No, no, no. Y si cierro el seño, resuelve. Ellos parece que les gusta cuando yo me pongo este. A ellos les gusta, no. A ellos lo que les encanta. Que meta 100 pa' abajo y que declare guerra santa. Se espantan cuando me te plomo mi garganta. Las vagas de real, por supuesto que no aguantan. Vamos a estar a mí, póngase el kimono. El enano con la y mía, mingando el micrófono. No eches la pelea, vieja el león. Fámonos yo no entono, pero suena y se jodió la cabozono. Vamos a ver si eres tan cabrón, cabrón, si me encabrono. Acción, reacción, reacción y reacciono. Que los perdones Dios, esta vez no los perdono. Va a dejarlo sin oxígeno y sin dióxido de carbono. Manda inga esto, ño, se me fue la mano. Dando con tancia una vez más de lo que es rap cubano. Ando con mis paisanos a ti metiéndote las manos. Resuelve con melano y naivy el enano. Siempre que le grito resuelve. Y si me molesto resuelve. Cuando los aprieto resuelve. Ellos parece que les gusta. Cuando yo me pongo verde. Si los más trato resuelve. Cuando les ataco resuelve. Y si cierro el seño resuelve. Ellos parece que les gusta. Cuando yo me pongo verde. Yo no sé por qué. Toda esta gente me descarga. Cuando yo los guiro al revés. Ay, yo no sé por qué. Todos los punticos se me ablandan. Cuando yo les meto el pie. Yo soy un negrito fino. Bien educado y tierno. Pero cuando me empingo. Le bajo la gente un infierno. A mí la falta de respeto. Siempre me vuelve loco. Y todo es por gusto. Como un cenicero en una moto. Siempre vengo dos. Siempre uno que ensaya. Y pasan trabajo. Como un limpia bota en una playa. Relax. Disfruten su vida plena. Que estoy más salado. Que las tetas de una sirena. Entonces cuando hay problema. Y nos chocamos en la pista. Empiezan a sudar todo. Como la nalga de un talcista. Sea realista. Saque el naimí de la lista. Saque el enano de la lista. Siempre que le grito. Resuelve. Resuelve. Y si me molesto. Resuelve. Cuando los aprieto. Resuelve. Ellos parece que les gusta. Cuando yo me pongo. Es decir. Los matrato. Resuelve. Cuando les ataco. Resuelve. Y si cierro el seño. Resuelve. Ellos parece que les gusta. Cuando yo me pongo este. Yo no sé por qué. Toda esta gente me descarga. Cuando yo los huilo al revés. Ay. Yo no sé por qué. Todos los punticos se me ablandan. Cuando yo les meto el pie. Yo no sé por qué. Toda esta gente me descarga. Cuando yo los huilo al revés. Ay. Yo no sé por qué. Todos los punticos se me ablandan. Cuando yo les meto el pie. Yo no sé por qué. 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 Gracias.